señorita disculpe y está segura que quiere trabajar en la yarda y claro que sí bueno porque aquí la verdad la temperatura está demasiado caliente pero si usted quiere trabajar en la construcción pues aquí está mire bienvenida bueno en realidad no es que quiera pero pues me toca me entiende porque estoy harta de ganar poquito y como aquí se gana mejor sí sí es cierto conmigo aquí va a ganar bien usted entonces lo que voy a hacer es que mire ve la voy a dejar haciendo esta yarda el día de hoy verdad está un poco pequeña pero este yo voy a ir a ver a un muchacho que tengo trabajando en otro trabajo y en la tarde regreso por usted entonces voy a hacer esa sí sí ahorita le voy a enseñar yo la yarda me entiende entonces le voy a dejar la máquina de esta verdad porque agárrenme allá entonces la máquina mire de agarra con cuidado no se va a lastimar bueno ponga la abajo ahora se lastimó si es que tiene mucho cuidado por poco y me lleva la uña sí sí es que metió los dedos abajo y aparte está caliente ahí me entiendes tenga mucho cuidado aquí en la construcción el trabajo es más diferente tenga mire pero esta va a ser su herramienta de trabajo y esta otra síganme para acá yo le enseño mire esta es la yarda que va a cortar hoy mire entonces este aquí la voy a dejar verdad y yo regreso en la tarde por usted bueno lo bueno de este trabajo que trabajar aquí en esto de la yarda solo es pasar esta máquina por este sacate y boom se corta hay que empezar uy pero qué raro porque no va cortando será que tengo que darle con más fuerza esta muchacha se ve que trae ganas de trabajar y es que hay muchas mujeres que hoy en día buscan trabajar en la construcción porque ganan más billetes me entiende porque no restaurantes pues si se gana dinero y en otros trabajos también pero no como en la construcción el que trabaja en el sol en el frío andamos la maleta cargada y esta muchacha por lo que se ve es buena para trabajar que raro porque es que yo solo he visto que pasa en esta máquina y va cortando miren bien yo no veo que corta nada solo aplasta este sacate será que está mal a esta máquina si para mí que está mal o tengo que darle con más fuerza no es que nada miren solo aplasta este este sacate no será que está muy duro entonces voy a la tienda yo y pues tengo que llegar a otros muchachos después regreso por ella aunque me da no hay que dejarla sola pero y cómo no puedo estar perdiendo el día yo con ella aquí así hago con todos los muchachos los dejo trabajando cada quien en su trabajito yo voy a cobrar les pago a ellos y todos felices al rato regreso bueno ahora voy a probar con esta porque pues yo también esta solo he visto que la pasan por ahí y cheque ay no esta tampoco corta ay no no y por qué no cortan ay no que estoy haciendo yo por qué no corta esta cosa pues yo he visto un señor o el señor que vaya por la casa solo así le hace por qué será que esta no quiere cortar o será que es así no no así no es es así pero por qué no quiere cortar esta es mi pregunta ay no qué complicado está esto y ahora cómo voy a cortar este sacate yo ahhh ya llegué por fin ya voy a ir a ver la muchacha a ver cómo va aquí con el trabajito ay no ya más bien me estresé voy a esperar que venga el señor mejor voy a descansar un ratito y cuando venga él pues yo le digo que no no pude cortar con las máquinas viejas que anda él ay que cansada me siento pero si está demasiado caliente afuera la temperatura la verdad es que me dan ganas de quedarme un rato aquí en la troca mejor la veo descansando y me hace que ya terminó ya buenas de la muchacha hola ay hola cómo le fue se durmió no 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 más este re los ojitos para descansar un rato jaja ok está bien este bueno pero estoy viendo la yarda que no la terminó que pasó es que lo que pasa que las máquinas no funcionan no me ha desarmado las máquinas yo digo que así se arruinaron porque pues yo no corte el sacate este no le creo vamos a checarla entonces vamos mira que yo le di le di le di miren la pase y la pase y nada mire sólo aplastó el puro el sacate nada más lo aplastó para abajo que raro porque esta máquina la tengo de un solo toque yo fíjese mire está buena como que no servía dice se tenía que prender si si esta máquina le pucha esto para atrás jala esto y la máquina aprende empieza a dar vuelta me entiende empieza a cortar el sacate igualmente a que a la prende uno y empieza a cortar el sacate con razón es que yo la pasa y la pase pero no lo entendí ay no dios mío mano